Horóscopo de Tauro para hoy, 13 de julio. Será conveniente que Tauro sea precavido con un compañero del trabajo que no es tan leal como parece. Tal vez sea necesario empezar a poner límites, en especial si Tauro está con algunos cambios importantes en sus expectativas laborales. Las habladurías serán hoy un problema para el entorno de los nacidos bajo este signo del zodiaco, será idóneo alejarse de esas personas que solo están intoxicando su círculo de amigos y provocando envidias. En el amor, la posición de los astros se hará presente, tanto si Tauro tiene o no pareja, encontrará la estabilidad emocional que desea y necesita para mostrar sus sentimientos. A pesar de la salud estable de Tauro, la falta de sueño podría alterar su descanso y vitalidad. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete.